Bienvenidos a la semana 15 de su asignatura Gestión del Talento Humano, Unidad 4. La semana 15 comprenderemos la importancia de los bancos de datos y los sistemas de información como una herramienta para alcanzar la competitividad de la organización. Los sistemas de información de los recursos humanos están dentro del subsistema de auditoría de recursos humanos. La semana 15 haremos hincapié en ver cómo las bases de datos ayudan a la toma de decisiones y estas a su vez influyen en la competitividad de la organización. Analizaremos diferentes estándares de control de diferentes organizaciones y podremos responder cuáles son los sistemas de información que se utilizan más frecuentemente. Revisaremos también los métodos de control y podremos responder la pregunta de cuál es la importancia de los sistemas de información. Revisaremos también cuál ha sido la evolución de esta información y cuáles son las tendencias actuales de las principales empresas a nivel global. Revisaremos algunos proveedores de simuladores en la toma de decisiones relacionados a la administración de recursos humanos que nos permitan predecir cuáles son los efectos de las decisiones que se toman día a día. Resolveremos la sección de la teoría de la práctica a través de videos los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. En esta diapositiva les comparto un resumen de la base de datos y sistemas de información y les recuerdo que si desean ampliar su lectura tienen a disposición libros digitales en el hub de información. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 15 de la unidad 4.